... Bueno yo creo que es hora ya de que al teatro y al teatro musical... ...le den la bola que merece porque... ...en este momento hay 14 musicales en Madrid... ...y ya somos la tercera potencia mundial... ...porque pienso que el lugar que le está dando el público... ...es el mismo que le tiene que dar pues los medios... ...otra pregunta... ¿Tienes buena relación con los integrantes, con Ana por ejemplo? Muy buena, tengo muy buena... ...es un tema difícil... ...pero imposible, pero imposible Nacho... Esa es la eterna pregunta... ...es la eterna pregunta, bueno pues... ...pues no puedo deciros todavía nada sobre ese tema...